hola a todos soy danny fuentes y en este primer tutorial al fin os voy a enseñar a grandes rasgos como suelo hacer yo los timelapses y no es bueno pues esto es lo que hay no nada del otro mundo todo está sacado con la g4k desde un trípode salvo uno que está desde una ventosa de parabrisas de un coche entonces vamos a coger el último de los cortes que ya lo tengo aquí abierto y vamos a hacerlo desde cero son 665 fotos recalcó lo de fotos porque me gusta diferenciar entre el modo timelapse foto y timelapse vídeo las fotos siempre te permiten un poco más de tamaño además de un poquito más de control y por esa razón creo que puede ser interesante hacerlo de esta manera así que os dejo los ajustes de la secuencia y de las fotos aquí mientras voy abriendo el after effects que es el programa que voy a utilizar para montarlo todo pues ya estamos dentro creamos nuevo proyecto doble clic en la ventana de proyecto yo ya tengo la carpeta seleccionada hacemos clic en la primera de las fotos importar como secuencia forzar orden alfabético importar ya tenemos la secuencia aquí con estas características como veis el tamaño máximo no es 4000 por 3000 que es lo que puede dar la g4k los 12 megapíxeles del sensor es un poco menos porque he hecho unos ajustes previamente en lightroom le he quitado un poco de ojo de pez y algunas correcciones básicas que si os interesa os puedo comentar en otro vídeo pero para hacer la cosa un poco más concreta y amena creo que es mejor hacerlo por separado por lo menos por ahora mientras no tenga mucha experiencia hablando con el micrófono bien aquí en la línea de abajo podemos ver como la composición que acabamos de importar de 665 fotos a 30 fotogramas por segundo da ya un vídeo de algo más de 22 segundos siguiente paso arrastrar aquí aquí o aquí soltamos y tenemos ya la composición creada al tamaño máximo de la foto podemos ir a los ajustes de composición y vemos que es cierto 90 after effects entonces podemos cambiarle el tamaño aquí y decimos bueno pues yo quiero un vídeo a 1080 podemos cambiarlo manualmente sin ningún tipo de problema yo ya no me voy a complicar la vida y voy a poner 1080 30 frames por segundo y creo ya la composición a este tamaño y aquí podemos ver por primera vez la diferencia física que hay de una foto de 12 megapíxeles a un vídeo en 1080 entonces hay bastante diferencia de tamaño y con eso es con lo que vamos a jugar para crear una sensación de movimiento o crear movimientos dentro del propio time lapse además de esto vemos que la composición se ha creado en esta línea de tiempo también que va de 0 a 22 segundos y ahora a mayores pues se ha cambiado el tamaño ya no es el tamaño original de la foto ahora ya es el tamaño que le acabamos de marcar 1920 x 1080 así que lo ponemos un poco más grande y vamos a hacer una previsualización para ver qué tal se ve tal cual está bueno lo primero que nos fijamos es que con la calidad de un cuarto la calidad de previsualización de un cuarto no tenemos una definición muy grande que para lo que vamos a hacer ahora mismo no nos importa porque ya va a cambiar el tema en un perquete también nos fijamos en que no transcurre demasiado tiempo entre el principio y el final de la secuencia pero capturamos alguna serie de movimientos y podemos jugar con ellos ya que es lo que lo que tenemos pues intentar aprovecharlo de la mejor manera posible le damos a espacio para pausar esto y lo primero que vamos a hacer es darle más velocidad no para ello encima de la composición botón derecho time time stretch ya vemos que nos dura 2205 si le damos un valor de 40 por ciento nos dura 826 por ejemplo y lo dejamos así ok entonces vamos a ajustar a la nueva duración y así vamos a previsualizarlo ahora va un poco más deprisa y lo siguiente que vamos a hacer a continuación va a ser cambiarle el tamaño para ello pausamos hacemos clic en este triangulito transform y le cambiamos la escala de 100 a 50 ya tenemos todo a la velocidad y tamaño que buscábamos entonces ahora lo interesante es hacerlo con respecto al tiempo para ello vamos a pausar otra vez y entonces tenemos aquí estos relojitos que están delante de posición escala rotación de casi todos los parámetros y efectos que encontremos por aquí pueden cambiar su valor y propiedades en el tiempo así que directamente vamos a pulsar sobre el reloj de la escala y vemos que se nos ha formado un fotograma clave un keyframe son lugares determinados del vídeo donde queremos que ocurran cambios en las propiedades o efectos de un punto a otro y de ese a otro más y esto siempre funciona así al principio le vamos a poner un valor de 55 y al final de 50 hacemos una previsualización y vemos que se está ampliando el plano con el paso del tiempo y esto es lo más interesante de after effects porque lo mismo podemos hacer con la posición y así el primer fotograma podemos situarlo en un punto inferior y el último en un lugar más arriba con lo cual nos dará la sensación de que la cámara se está elevando con el paso del tiempo lo mismo que pasaba con la escala que estaba ampliándose el plano algo realmente útil y que nos ayuda a tener una sensación de movimiento bastante más suave y natural es seleccionar todos los fotogramas clave botón derecho asistente de fotogramas y si es al principio y al final el movimiento sea mucho más atenuado y en cambio es por el medio cuando se producen los mayores cambios así que ya veis qué fácil es llegar a tener un resultado como en los cortes que vimos al principio del vídeo pero ya que estamos aquí eliminamos todo lo creado antes y vamos a ir un poco más allá con esta técnica le vamos a dar diferentes valores de escala y posición en el tiempo coincidiendo con cambios de acciones o movimientos que ocurren dentro de nuestra secuencia para ello nos vamos a situar en el primer fotograma vamos a hacer clic en el reloj de la posición y de la escala y vamos a ampliar esta última hasta un punto hasta un valor en el que veamos el barco más o menos visible tampoco conviene ampliar demasiado porque perdemos calidad y mediante la posición colocamos el barco en el medio del vídeo seguimos avanzando en el tiempo hasta que el barco desaparece por detrás de esa roca y colocamos nuestra secuencia en el centro hacemos una previa para ver lo que está ocurriendo y estamos siguiendo el barco a través del tiempo hasta que desaparece como la idea es la misma los siguientes movimientos de fotogramas que haga van a ser a cámara rápida vale y entonces espero ahora con el resultado final que ya tenemos aquí la cámara va hacia la izquierda con el barco y después se viene hacia abajo y amplía el plano hasta el final además le he añadido una calidad de previsualización un poco mejor y así podemos ver más los detalles bien vamos a ponerlo en pausa y vamos a hacer lo que nos queda en este caso tenemos una opción aquí de unos circulitos que se llama motion blur que nos añade un pequeño desenfoque cuando ocurre un movimiento de cámara brusco ya sea un cambio de posición de escala de rotación algo que ocurre muy rápido en el tiempo y que simula un ligero desenfoque lo mismo que sucede con una cámara que no tenga óptica fija ya sea compacta dslr o sin ir más lejos con el ojo humano y vamos a activar esta casilla también que se llama frame blending y la seleccionamos en la composición como veis el frame blending interpola fotogramas anterior posterior más o menos tiene diferentes opciones que nos ayuda a que los movimientos de coches o personas que normalmente se desplazan mucho en un timelapse sean más fluidos y aquí lo tenemos el barco se mueve más suave no se aprecia aquí pero se mueve más suave se añade un gran desenfoque y en general el movimiento es más fluido el desenfoque es causa del motion blur y con el frame blending lo que ocurre es una pequeña superposición de fotogramas que lo activas y desactivas y te da la sensación de que cuando está desactivado se ve mejor y es cierto pero también nos ayuda a que los movimientos no sean tan robóticos y si un poco más suaves o naturales y para terminar ya y dejarlo listo del todo pausamos vamos aquí abajo botón derecho nueva capa de ajuste en estas capas y de manera no destructiva se le pueden ir añadiendo efectos a nuestro vídeo o nuestros cortes de vídeo siempre colocándolas encima del elemento sobre el que queremos que actúe ya sea una foto un vídeo una animación así que vamos a ir al panel de efectos y elegimos un desenfoque radial que personalmente a mí me gusta bastante bien vamos a ir al primer fotograma de nuestra secuencia y posicionamos el centro de nuestro efecto justo donde está el barco y le cambiamos spin por zoom esto tiene un reloj hito si os fijáis y vamos a cambiar sus valores con respecto al tiempo igual que hicimos con la posición y la escala que al ser de 135 en esta parte nos viene muy bien el desenfoque para que no se vea el posible pixelado que pueda ver al hacer un zoom digital así que voy a acelerar otra vez mientras estoy cambiando el centro y la cantidad de desenfoque que quiero en cada momento y vemos ahora el resultado final cuando está el barco en movimiento vemos que se marca mucho el zoom el efecto zoom y después a medida que se va ampliando el plano la imagen se vuelve más nítida este método no es más que una opción a mayores que tenemos a la hora de tomar un simple timelapse desde un trípode con una cámara de acción y finalmente sólo nos queda exportarlo para ello vamos a archivo exportar añadir a la cola de renderización una vez aquí le decimos el formato en el que queremos que se exporte en este caso quick time nos vale perfectamente al tamaño seleccionado y con la calidad máxima le damos a ok y renderizamos bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado que no os haya parecido mucho tostón siento no haberlo podido hacer un poco más ameno más llevadero incluso más internacional porque también me da rabia por la gente con la que hablo en inglés o escribo en inglés habitualmente pero si esto sale un poco para adelante pues ya encontraremos una manera de hacerlo mejor que seguro que hay muchas os dejo ya con el clip un poco retocado incluso con color en premiere y tal que también si os interesa os puedo hacer algún pequeño vídeo alguna pequeña cosilla y nada muchas gracias a todos y un saludo